Tú no me puedes vacilar, hombre Yo mucho seriense para ti, papi Como muevas las linchuras Lo da más de papi Go, go, go Me vacila, me vacila Esa chica me vacila No vacila, no vacila Esa chica no me puede vacilar Esa chica no me puede vacilar Esa chica no me puede vacilar Cómo me mira esa mujer Cómo me aprieta esa mujer Me pregunté por su nombre Y me salió con un e Esa chica me vacila Aquella chica me vacila Me gustan como bailan las hojas Pero esa chica me vacila Go, go, go Me vacila, me vacila Esa chica me vacila No vacila, no vacila Esa chica Esa chica no me puede vacilar Esa chica no me puede vacilar Mueve la mano, mira, mueve los pies ¿Cuán? Dando puma que quiero otra vez Si quita esto, se habla de no Mira puma no me dices que no Si quita todo, me dices que no Dando puma que quieres regalar Dando puma que tienes a tu trajes Hasta la mano miras de los pies ¿Cuán? Hasta la mano me mueve los pies Porque tú juegas con mi mente Si loco me quieres ver Solo te quiero conocer Lo que tú haces es correr Aquella chica me vacila Esa chica me vacila Me gusta como baila soja Pero esa chica me vacila Esa chica me vacila Esa chica me vacila Me vacila Vacila Me vacila Me vacila Me vacila Me gusta como baila soja Pero esa chica me vacila Esa chica me vacila En Argentina lo baila así En Venezuela se baila así En Chile se baila así En España se baila así Sí Llegando puma que viene a peigonar Todo de mundo pidieme escuchar Todo de mundo que tienes a bailar Mi el alegorito me baila así Míle la naranja me baila así ¿Yes? Mil мandana me baila así Míle la naranja me baila así ¿ rugby Blood they're playing así ¿MINES? Llegando puma que tiene motobés Pode la mano no se turra las pies Llegando puma que tiene motobés Me cantará nacağım eleven A波osa que tienes a cantar No ves como ella bailar Cómo se mueve esa mujer Cómo ella mueve esa cadera Ella hace enloquecer Aquella chica me vacila Esa chica me vacila Me gusta cómo baila su boca Esa chica me vacila Me vacila Me vacila Me gusta cómo baila su boca Esa chica me vacila 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 e vacila, me vacila, me vacila. ¡Chao! Me vacila, me vacila, me vacila. ¡Vá mí! Gracias.